Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura Ortega Murillo vuelve a desafiar al mundo con su descaro absoluto. La Asamblea Nacional, ese títere del Frente Sandinista, aprobó la infame Ley de Protección de los Nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas, un instrumento grotesco para blindar a los esbirros del régimen de las sanciones internacionales. Ortega y Murillo, cada vez más aislados, pretenden borrar con tinta de ley las medidas de países como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes sancionaron a sus funcionarios por represión y violaciones de derechos humanos. Esta maniobra desesperada no solo pone en jaque al sistema bancario nicaragüense, sino que arriesga cortar los lazos financieros internacionales, condenando aún más a la economía nacional. Con esta ley, el régimen no solo se burla de las sanciones, sino que también amenaza con represalias a bancos y empresas que obedezcan normativas internacionales. Un ataque directo al sector privado que busca sobrevivir en medio del caos. Mientras la comunidad internacional extiende las sanciones contra figuras clave como Rosario Murillo y sus hijos, Ortega intenta vender su narrativa de dignidad nacional. La Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este lunes 25 de noviembre de 2024, sin ninguna objeción y votos en contra, la denominada Ley de Protección ante sanciones y agresiones externas. Escribe en letras de oro una de las páginas más hermosas dedicadas a la soberanía, a la independencia. La norma pretende dejar sin efecto las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y diversos gobiernos han aplicado a más de 50 altos funcionarios públicos e instituciones por su involucramiento en la corrupción pública y las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la ley impone sanciones y multas a las entidades que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones extranjeras. Esta ley coloca en un dilema a la banca del Sistema Financiero Nacional, pues los obliga a regularizar las cuentas bancarias de los sancionados, mientras que se exponen a una suspensión de los bancos corresponsales extranjeros con el Sistema Financiero Internacional. Tal como ocurrió con las reformas constitucionales, la ley anti-sanciones fue aprobada de manera express y en tiempo récord en la Asamblea Nacional. Ortega pisa el acelerador del control absoluto. Con sus nuevas reformas legales, el dictador y su inseparable Rosario Murillo consolidan un férreo dominio sobre las fuerzas de seguridad en Nicaragua. Ahora, los mandos de la Policía Nacional y el Ejército quedarán atados al capricho presidencial, con periodos de seis años que podrán extenderse indefinidamente. Bajo el disfraz de continuidad y eficiencia, Ortega se asegura que sus leales sigan manejando los garrotes de represión, mientras el país se hunde en un abismo de autoritarismo sin retorno. Estas reformas no son más que un golpe maestro para blindar a sus esbirros, mientras vende al mundo la falsa narrativa de estabilidad institucional. En realidad, Ortega busca perpetuar su red de lealtades, garantizando que quienes manejan las armas y la fuerza sean peones de su dictadura. El mensaje es claro. El control total del aparato militar y policial queda en manos de un régimen que se alimenta del miedo y la sumisión, aplastando cualquier atisbo de democracia en el proceso. Daniel Ortega impulsó reformas legales que buscan consolidar su control sobre las instituciones de seguridad del país, al establecer periodos fijos de seis años para los cargos de director general de la Policía Nacional y comandante en jefe del Ejército, con la posibilidad de extensión indefinida según lo decida el mandatario. La semana pasada, Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley de reforma a la ley número 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, y la iniciativa de ley de reforma a la ley número 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Ambas leyes proponen extender el periodo del jefe de la Policía y Ejército de Nicaragua. La reforma a la ley número 872 define que el director general de la Policía será nombrado por el mandatario entre los altos mandos policiales. Según el texto, el objetivo es garantizar la continuidad y eficiencia en la gestión institucional. Además, permite que el titular permanezca en funciones incluso después del vencimiento de su periodo hasta que se nombre a un sucesor. Por otro lado, la reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar establece que el comandante en jefe del Ejército será designado por el presidente a propuesta del Consejo Militar. Este nombramiento tendrá las mismas características de duración y continuidad que la norma policial. Un artículo adicional prohíbe que familiares del presidente o vicepresidente sean elegibles para dicho cargo. Ortega argumentó que las reformas buscan fortalecer la estabilidad de estas instituciones, clave para garantizar el orden interno y la defensa nacional. El régimen Ortega Murillo se atreve a pisotear los últimos vestigios de democracia en Nicaragua. Con las recientes reformas constitucionales, este dúo de autoritarismo consagra su dictadura al destruir la separación de poderes y legalizar un control absoluto. Según los expertos de la ONU, estas reformas no solo consolidan la tiranía, sino que formalizan la eliminación de principios básicos como la independencia judicial, la libertad de prensa y, de manera grotesca, el respeto a la dignidad humana. Ahora, con la censura institucionalizada y la tortura disfrazada de ley, Ortega y Murillo convierten a Nicaragua en un estado fallido donde reina el terror. Además, el descaro alcanza nuevas alturas al imponer a Rosario Murillo como copresidenta constitucional y convertir la bandera rojinegra del FSLN en un símbolo nacional, borrando la identidad de un país entero. Las Naciones Unidas han catalogado estas reformas como una aberración que pone a Nicaragua en directa contradicción con los principios universales de derechos humanos. Este ataque contra los derechos fundamentales y los valores democráticos es una declaración de guerra contra el pueblo nicaragüense y un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta maquinaria represiva antes de que sea demasiado tarde. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por las reformas constitucionales aprobadas la semana pasada, las cuales despojan de derechos a los ciudadanos y otorgan poderes absolutos al binomio presidencial Ortega-Murillo. El presidente del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, Jean-Michael Simon, afirmó que con estas reformas, el gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. De la misma forma, Simon agregó que esta reforma parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado. El Grupo de Expertos hizo un llamado a la comunidad internacional para que inste al gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos y a cumplir sus obligaciones internacionales. Los expertos de la ONU advirtieron de las nefastas consecuencias del cambio constitucional para los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, como las libertades de prensa y expresión. Después de haber prácticamente erradicado el periodismo independiente en Nicaragua, el gobierno ha eliminado ahora la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación, declaró Simon. El especialista de Naciones Unidas también destacó la eliminación del respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación, poniendo a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial, que considera la dignidad como la piedra angular del orden internacional basado en los derechos humanos. Las reformas constitucionales chamucas incluyen cambios profundos como la legalización de la tortura, la erradicación del concepto del Estado democrático y de la independencia de poderes, la instauración de la copresidenta a la medida de Rosario Murillo y la imposición de la bandera rojinegra del Frente Sandinista como símbolo nacional. Reina Rueda, la alcaldesa de Managua, no es más que una marioneta sin hilo, un adorno perfecto para el espectáculo de poder que manejan Rosario Murillo y su leal operador, Fidel Moreno. Desde su imposición en 2019 como premio por su lealtad ciega al régimen sandinista. Rueda, ha sido reducida a posar para las cámaras en mercados y barrios marginales tras las lluvias, mientras el verdadero control de la alcaldía recae en Moreno. Sin poder ni voz propia, su gestión no es más que una fachada decorativa para legitimar la maquinaria corrupta del Frente Sandinista, con la que aseguran la perpetuidad del control dictatorial en Managua. Pero no solo es títere, Rueda también tiene su cuota de escándalos. En 2020, gastó más de 2 millones de Córdobas en extravagantes viajes internacionales, beneficiando a empresas afines al régimen, mientras el pueblo nicaragüense se hundía en la pobreza. Esta figura decorativa, que no mueve un dedo sin el beneplácito de Rosario Murillo, ha sido señalada por cómplice de las brutales violaciones a los derechos humanos del régimen. Incluso en Miami, exiliados nicaragüenses la confrontaron, exigiendo la revocación de su visa por ser parte del engranaje represivo que asfixia a Nicaragua. Si habría que comparar las funciones de la actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, con un objeto, estas son iguales a las de un maniquí sin brazos ni piernas, pues literalmente no manda en nada. Y es que en el año 2019 fue impuesta por Rosario Murillo como un premio por no escuchar, no ver ni decir nada. Simplemente ha sido reducida a una figura decorativa, puesto que quien en verdad ejerce el poder detrás de su silla es el poderoso secretario municipal Fidel Moreno, un sabueso fiel de Rosario Murillo. Se sabe que en las llamadas elecciones municipales que organiza el partido de gobierno, ni siquiera se ha despeinado por ganar votos entre la población, pues con el control total de todos los poderes del estado por parte de la dictadura sandinista, Reina Rueda asegura un periodo más en la silla edilicia de Managua y que siga la fiesta. Sus monótonas funciones no pasan de salir a dar besos y abrazos a los comerciantes en tiempos de Navidad y elecciones municipales, o cuando hay que posar para las fotos después que pasan las fuertes temporadas de lluvias, principalmente en los barrios marginales de la capital. La funcionaria municipal sandinista no da ningún tipo de orden con propiedad, pues hasta el año 2022 quien era el encargado de la firma libradora para obras públicas por parte de la alcaldía de Managua era Fidel Moreno. Pero a raíz de que éste fue sancionado por Estados Unidos por ser señalado de dirigir la represión del 2018 en la capital, ahora quien firma es Reina Rueda, pues al menos el salario se lo gana usando el lapicero.